Y ahora nos vamos al Hotel Hilton, al espectacular evento que hizo Ford festejando sus 100 años en nuestro país. Ford festeja sus 100 años en el Hilton y Tendencia te muestra todo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, acá disfrutando de los 100 años de Ford con un festejo increíble. ¿Qué nos podés contar? Bueno, la verdad un orgullo por todo lo que hemos vivido en Argentina. Somos una compañía que principalmente nos hemos enfocado en solucionarle y ayudar a que la gente sea más feliz. Cuando pensamos en Ford, pensamos en miles de historias que ha tenido la Argentina y en el desarrollo de un país que, bueno, hace 100 años era una cosa y hoy es otra. Pero la verdad que estamos pensando en el futuro y tratando de sentar las bases para lo que van a ser los próximos 100 años. Y, bueno, justamente trabajando para que los autos que ofrecemos tengan el nivel de tecnología y el nivel de novedad para que una persona que hoy tiene 20 años y no sabe la historia de Ford vea en nuestra marca un auto que quiera tener porque justamente si no te renovás, esos 100 años no sirven para nada. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contentos acá celebrando 100 años de presencia ininterrumpida de Ford en el país. La verdad, un día muy especial para nosotros. ¿Qué significa estos 100 años? Bueno, estos 100 años significan haber forjado un vínculo entre los argentinos y Ford que hoy ya es indisoluble. Son 100 años de estar acompañando al país, acompañando a los argentinos, contribuyendo muy fuertemente al desarrollo de la industria y de la sociedad argentina, con lo cual son 100 años que estamos muy contentos de poder celebrar. Bueno, en particular este último año, que ya está finalizando, el 2013, tuvo muchas innovaciones. ¿Qué me podés contar acerca de eso? Bueno, no hay mejor manera de festejar los primeros 100 años de Ford en Argentina que como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos en un momento donde estamos lanzando todos nuestros productos globales en el país, productos globales que tienen un nivel de tecnología y de equipamiento absolutamente inéditos en cada segmento en el que compiten y que nos está permitiendo hacer accesible a los clientes, inclusive de los autos de los segmentos chicos, tecnologías que antes solo estaban disponibles para los clientes de autos de lujo, con lo cual no hay mejor momento para celebrar los 100 años para nosotros que este.